Otra de las curiosidades que encontramos en la calle, hospital de la Villa de Ponferrada para que aquí los pobres romeros que por aquí pasaran, los enfermos se han dicho hospitales tuviesen, tengan donde albergar mantenimiento y camas en las que dormir. Bueno, aquí a la vuelta está el hospital de la Reina, donde aquí se ve, aquí pasa la ruta del peregrino donde son atendidos sin costo alguno, no les cobra nada, es un hospital privado y cualquier peregrino que necesite ayuda, revisión, curación, lo que sea, son atendidos aquí en el hospital de la Reina que está aquí a la derecha. Bueno, les cuento un poquito, tengo que parar aquí en Ponferrada, ya me dijeron en el hospital que no puedo seguir caminando tengo las ampollas muy grandes, mi error fue haber sido que cuando me salieron las ampollas encima de las ampollas me puse estos parches que se llaman compis entonces al momento de ponérmelos me calmaba el dolor, como que me cauterizaba y seguía caminando y me ponía otro encima porque se me movía, porque la piel estaba muy suave, tenía agua y ese fue mi error haberme lo puesto, llegó un momento en que ya tenía una plasta de parches porque además son como de plástico y tengo que estar en el hospital me van a quitar esos parches, me tienen que anestesiar para quitarme esos parches voy a hacer una parada aquí, voy a descansar unos días y me voy a ir a Lugo a ver a mi primo que vive allá y les iré platicando lo que voy viendo, pero mientras voy a tener que descansar bueno vamos a subir al casco templario, donde está el castillo, miren que chulada y bueno ven que hermoso está vamos a subir es una linda mañana, estamos aquí haciendo una pausa en Ponferrada para poder apreciar esta ciudad, este pueblo y después continuamos con el Camino Santiago vamos a subir el castillo templario de Ponferrada es una fortificación medieval compleje misteriosa de España asociada a la orden del temple hace de él un edificio fascinante aunque en realidad más que un castillo podemos decir que se trata de un gran recinto amurallado en el que varias edificaciones han ido coexistiendo a lo largo de los siglos las de la edificios están en la colabalía y los debilitos sonrugos sonrugos de la peliada no van a decir que eso es lo que se trata de un gran recinto amurallado Y así hay a lo largo de este puente Varios versos Vamos caminando Y aquí este ascensor Para subir a la calle de arriba Salimos del elevador Y llegamos a la calle Estamos aquí en el ayuntamiento de Ponferrada Esta escultura de Venancio Blanco recrea la leyenda que cuenta que durante la construcción de la fortaleza de Pósferradas, un caballero templario encontró en el hueco una vieja encina de una imagen de la Virgen, que allí había sido ocultada siglos atrás ante el temor del avance que nadie pase aquí sin saludar a María y decirle con amor, no me dejes madre mía así dice aquí en la entrada de la Basílica de Pósferradas Bueno, hemos llegado a Lugo, es una ciudad amurallada Aquí podemos ver parte del área amurallada Ay, perdón por hacerlo un poco rápido Ahí podemos ver la entrada para la ciudad Miren qué chulada La sobrina Llegamos a la galería de René Y aquí vemos un poco sus diseños Y aquí vemos un poco sus diseños Vamos por acá y... Muy para allá Un poco más para acá Y ahora tienes que volver aquí Exacto Mañana a Sardes Y de Sardes, luego llego a Puerto Marín, Palas del Rey, Melide, Arzúa y de ahí Santiago Y acá ahora estoy con René Estamos aquí en unas calles en Lugo Así que vamos a recorrer un poquito lo que es la ciudad Y vamos hacia la catedral Que como Galicia es tierra de brujas Pues las vemos aquí en toda la fachada Bueno pues nos encontramos en todos lados Las placas Este es del camino primitivo Bueno es patrimonio de la humanidad Bueno la catedral de Lugo es patrimonio de la humanidad Miren qué chula desde arriba Qué bonito día nos tocó Tenemos aquí en la parte de atrás La muralla Ahí es el acceso Y bueno el acceso directo a la catedral A la muralla ¿Se dice mucho? ¿Se hacía así? ¿Por qué me dejaste aquí? Nada ¿Qué me dejaste aquí? ¿Qué no? No, 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 vamos aquí ¿Tiena? Puedo ver ¿Qué me dejaste aquí? ¿Qué me dejaste aquí? ¿Qué me dejaste aquí? ¿Qué me dejaste aquí? En teoría, esta es la representación de la última escena. Entonces, ahí arriba está, se les pone en el sagrario. Y desde el frente. Mira, se le va a dar. El sagrario, el santísimo el Padre. Y ahí podemos ver a Jesús. Todas esas pinturas se han encontrado al momento de estarles viendo los techos. Gracias. Bueno, aquí está lo que es la entrada y la bienvenida a Lugo. Lucas Augusta. Lucas Augusta. Qué bonito día nuestro. Pero ahí está más bonito, está más cuidado. Claro, está restaurado, está limpia. Le han hecho mantenimiento a todo lo que son. La piedra. Exacto, la piedra de todos estos monumentos históricos. Que se mancha con la humedad. Claro, por el clima. Podemos ver las coronas en las esquinas. Aquí al frente. Y del otro lado. Y bueno, Lugo. Lugo era parte del reinado de Galicia. Y perteneciente a Galicia. Todo lo que se llama. Y ahí al fondo. Tenemos la iglesia que es. De Sanfroilán. De Sanfroilán. Que es el patrono de aquí de. De Lugo. De Lugo. Y el anexo es el colegio. El colegio. De la muralla. Estaban casas pegadas. Y desde Lugo me despido. He pasado unos días en familia. Me siento cobijada y abapachada. Pero ya es momento de continuar con el camino de Santiago.